La tarde de este martes 13 de febrero se llevó a cabo el rito final que sella el compromiso de las mayordomías salientes y apertura, una nueva etapa de la tradición del pone y quita bandera con las nuevas mayordomías que recibieron la Santa Cruz Mayordomal como signo de resguardo y compromiso con los santos patronos San Antonio de Padoa Peregrino y San Nicolás de Tolentino Peregrino. La Cruz Mayordomal, que es adornada con flores y listones de colores, sale de la casa de la mayordomía saliente en el barrio de los Tigres y emprende el recorrido que es encabezado por los chitas quienes con sus chicotes y el tradicional grito invitan al pueblo para que los acompañen a cumplir con este compromiso que da por finalizadas en su totalidad las fiestas de pone y quita bandera 2024 e inaugura el magno desfile del martes del carnaval. El martes de carnaval se efectúa la ceremonia de la entrega de la cruz en la casa del mayordomo que la recibe para dar inicio a su compromiso con el patrón. En esta ocasión, San Antonio de Padoa Peregrino permanecerá en el barrio de El Bondo y San Nicolás de Tolentino Peregrino en la colonia La Vega. Luego del recibimiento y de rezar algunas oraciones para pedir que a la nueva mayordomía le vaya muy bien durante todo el año que trabajarán para su santo patrono, se lleva a cabo la ceremonia de Cortagallo en la calle donde se reúne todo el pueblo para convivir en esta fiesta de entrega de la cruz. En el Cortagallo se coloca una soga de extremo a extremo de la calle o de dos postes, al mismo tiempo se incluye una pequeña polea de donde se amarra al gallo de las patas y pasa de un lado a otro de forma manual, mientras el shita con su chicote intenta atar o atrapar al gallo. Los shitas, que son los representantes de los antiguos ritos, se visten con un atuendo formal que es una sátira de vestimenta de los hacendados. Llevan una cotita, que es una muñeca y representa a la fertilidad, la gorda del maíz, que la portan como signo de los ritos que van a realizar, y un cacomixle, que representa a los espíritus del mal y del látigo, que es para espantar los malos espíritus que influyen en la siembra y en la lluvia. Finaliza el ritual del cortagallo y se da paso a la mojiganga. Tal acto consiste en un espectáculo burlesco y sencillo, donde los hombres se vestían de mujeres con atuendos muy singulares para enmarcar la alegría del carnaval y bailar al ritmo de zones con la banda de viento. Luego, los shitas se dirigen al desfile de carnaval para encabezar el recorrido. Sin ellos no empieza el desfile. Los shitas son los protagonistas principales de la tradición, ya que ayudan a preservar la tradición y cada detalle de la fiesta. Así, la pone y quita bandera y el martes de carnaval se conjugan genuinamente para configurar el carnaval de Mixquiawala, ritual único en el estado de Hidalgo y en el mundo. El próximo 13 de junio, la familia Miranda Gómez del barrio de El Bondo recibirá en su hogar al santo patrono San Antonio de Padoa Peregrino, y la familia Ortiz de la colonia La Vega recibirá al santo patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino el día 10 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!